Con cojones, está caro con cojones El coche de la vida está caro con cojones El litro de leche está caro con cojones La gasolina está cara con cojones El panso bajo está caro con cojones Con cojones, está caro con cojones Con cojones está caro con cojones Compel de culo está caro con cojones Cambio de aceite está caro con cojones El alinero está caro con cojones Hasta el doctor está caro con cojones Y la cerveza está cara con cojones La marihuana está cara con cojones El Villanobio está caro con cojones La policía me da el pique y está caro Y está cara con cojones La está entiendo Está cara con cojones La cirugía Está cara con cojones Y está cara con cojones Con cojones ¡Con cojones!